Buen día. Mi conferencia la voy a hacer en español hasta que el día que lleguemos en que hablemos todos esperanto, que podamos hablar todos esperanto y nos podamos entender perfectamente. En primer lugar, agradecer por supuesto a Inater la invitación en el nombre de la presidencia, de Fernando Ribeiro y de Anabella Correia, y también, por supuesto, a través de Ana Lince, que bueno, no está, pero también es bueno, es la persona que se puso en contacto con nosotros para poder estar aquí. Y bueno, siempre un gusto, la verdad, volver a Portugal y volver a Lisboa y sobre todo también es mucho mejor hacerlo después de una semana o no se cumplió una semana todavía de la final de la Champions. No sé qué pasó, pero bueno, sí, perdió el Atlético de Madrid. Bien, es siempre un gusto volver a Lisboa, por supuesto, y bueno, uno se siente prácticamente como en casa, ¿no? No salimos a la casa del vecino, con lo cual siempre hay buena vecindad y buena armonía. Bueno, sin extenderme mucho más, porque el tiempo apremia y el café está caliente. Mi conferencia, bueno, sé que es bastante larga, voy a ir pasando imágenes muy rápidas, pero sí me hacía, creí, bueno, creí en el momento en el que me invitaron a la conferencia internacional, bueno, a hablar de... Tengo la fea costumbre de hablar de lo que sé o de hablar de lo que creo que sé y sobre todo el planteamiento en un primer momento era hablar de la situación de Andalucía, sobre todo desde el punto de vista de turismo cultural, con un producto turístico bastante interesante como son las rutas del Legado Andalusí, las rutas de Al-Andalus, que se desarrollan en toda la ruta andaluza. Pero me pareció interesante, ya que estamos en un panel del mundo, en un panel de turismo para todos en el mundo, hablar también de un proyecto que estamos llevando a cabo actualmente. De hecho, se presenta el próximo día 17 de este mes, el 17 de junio, una intervención también realizada en cuestión de turismo cultural para Uxda. Uxda es una ciudad de Marruecos, es una ciudad de Marruecos muy, muy, muy cercana a Argelia, en la región oriental de Marruecos, y, bueno, tiene sus peculiaridades. Voy a empezar por la ruta del Legado Andalusí o por el caso de España, principalmente, porque, bueno, estamos hablando, sobre todo en Andalucía, de un patrimonio riquísimo, prácticamente lo que nos pasa a toda la península, ¿no? Y muchas veces no lo sabemos vender, no sabemos vender ese patrimonio. Nos centramos, nos secamos simplemente en los núcleos principales de turismo y lo demás pasamos un poco de largo, ¿no? Con el gran potencial que tiene, ¿no? Todos partimos prácticamente de lo mismo. Todos los países que hablan de turismo, todos los países que desarrollan el turismo actualmente, tenemos una raíz común, principalmente, y es que venimos de una tradición turística de la venta de estereotipos, la venta de igualar ese estereotipo local a un estereotipo nacional, y eso es lo que vendíamos. Antiguamente se vendía eso. Se vendía el flamenco, pero se vendía el flamenco en el País Vasco. Se vendía el flamenco en Galicia. Vosotros tenéis más relación con Galicia. Imaginaros qué hace una flamenca o qué hace un flamenco en Galicia. No hace nada. Pero esa era la imagen que se vendía. Todos partimos de ese planteamiento que era la venta de ese estereotipo con respecto hacia afuera. Buscábamos más el turista de fuera que el turista de dentro. Bueno, lo primero porque no había turistas de dentro. Hace un tiempo no había posibilidades reales de plantear un turismo de interior y un turismo para todos. No existía. El concepto turístico prácticamente era nulo. Ahora sí. Ahora actualmente salimos, buscamos otros destinos, vamos al norte, vamos al sur, vamos al este, vamos al oeste, sin ningún tipo de problema, por las facilidades que hay y por toda esa corriente actual que hay del conocimiento, de descubrir lo diferente y descubrir lo exótico. ¿Os suena algo esto de descubrir lo exótico y descubrir lo diferente? Es la idea que nos trasladaron los primeros románticos que vienen en el siglo XIX a la península ibérica. Vienen a descubrir ese exotismo y esas cosas diferentes que existían. Como digo, partimos, sobre todo en Andalucía, de esos estereotipos, principalmente vendiendo tres productos principales. Bueno, un producto principal que abarcaba tres ciudades, como era Granada, Córdoba y Sevilla, vendiéndolos como los esplendores de Al-Andalus. El esplendor de Al-Andalus. ¿Y qué pasaba con todo lo que hay alrededor? Aquí en Portugal, ¿qué hacemos? Vendemos solo Lisboa y Oporto. ¿Y qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con la riqueza que tenemos? Pero incluso no hacia el exterior, vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, incluso hacia el turismo de interior. El descubrir lo que tenemos, el saber lo que tenemos, que es necesario. Esa identificación es muy necesaria, esa identificación territorial es muy necesaria, precisamente para el desarrollo de todos estos productos, para el desarrollo de este turismo cultural, que en definitiva no tiene otra vertiente que abrirse a todo el mundo. No tiene otra idea que abrirse a todo el mundo. Bueno, la Fundación Legado Andalusí surge en ese momento, surge en el momento. Hablo de la Fundación Legado Andalusí, y he dicho al principio que hablaba de lo que creo saber, porque he estado trabajando para la Fundación Legado Andalusí, he sido director del departamento turístico de la Fundación Legado Andalusí, y con lo cual sé la dinámica, sé el planteamiento, pero también con un matiz. Esto me permite ahora, o tengo actualmente, la libertad de sacar los defectos de estos proyectos, y de estos proyectos de turismo cultural. En realidad, como todas las cosas que se implantan, tienen puntos débiles y puntos fuertes, pero me parece que en su momento surgió con una idea de vertebrar prácticamente esos tres puntos principales que había de recepción de turistas, Córdoba, Sevilla y Granada, y a la vez diversificar todo el patrimonio para la difusión del mismo a través de rutas culturales, a través de las rutas culturales y de los itinerarios culturales de Al-Andalus, las rutas culturales del legado andalusí, prácticamente en todo el territorio español. Si veis, también se llega hasta Lisboa, con la vocación igualmente de apertura, apertura hacia otros territorios que hemos convivido y que hemos tenido cosas en común. Ese es el planteamiento de un turismo cultural real, completo y con posibilidades de venta. Ahí veis prácticamente, bueno, son, aparte de las hormigas que se pueden ver por la dispersión, veis las capitales de provincia más resaltadas y todo lo que veis alrededor son las rutas desarrolladas con los puntos de los municipios, con los puntos de los municipios que integran esa ruta, que están dentro de esas rutas culturales. ¿Cómo se plasmó en aquel momento la idea de ampliar a todo un territorio como era Andalucía la posibilidad de difusión, la posibilidad de difusión de todo ese patrimonio, todo ese bagaje cultural que existía, bueno, a partir de una serie de convenios, trabajo conjunto, principalmente con todos los municipios, con todos los municipios, con la comunidad y con las comunidades que integraban prácticamente todas las rutas, proponiendo diferentes puntos de difusión, desde guías de turismo, desde señalización que nos lleve directamente a todos los sitios que nos hablan, que nos está explicando prácticamente todo lo que vamos a ver, diferentes señalizaciones, señalización de carreteras, señalización monumental, señalización direccional, señalización informativa, es un problema muy interesante porque muchas veces perdemos la perspectiva. Esa información es tan válida para el que viene de fuera como para el habitante de allí. Tenemos un problema actualmente y es que la cultura nos engancha, la cultura nos interesa. Si nos interesa y nos engancha, tenemos un problema de difusión de nuestros propios valores hacia el turista. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que llegue un turista a tu ciudad y pregunte a un taxista o pregunte a cualquier persona que se encuentre por la calle y le diga hoy queremos visitar la Torre de Belén y tú como Lisboeta puedes decir ¡Ay, no sé dónde está! Es un caso muy extremo. Yo vengo de allí, de la Torre de Belén, ahora mismo, hemos pasado. Pero me refiero al caso extremo de no conocer tu historia, que no conocer tu cultura realmente, porque en realidad tú vas a ser el embajador de tu patrimonio, vas a ser el embajador de tu ciudad. Lo que estoy diciendo son cosas que se repiten y que las repetimos constantemente, pero yo no sé por qué no las aplicamos o no queremos aplicarlas por medio de esas políticas y por medio de unas políticas de acercamiento a la ciudadanía, de acercamiento al ciudadano y sobre todo de planteamiento y de difusión de lo que tiene realmente. Bueno, señalización, puntos de información, o sea, hay un trabajo continuo de las diferentes administraciones públicas en la implantación de estas rutas culturales y a partir de ahí, aquí veis, la colaboración con los ayuntamientos, la elaboración de bases de datos, o sea, la información, la recopilación de información en definitiva y de aspectos mucho más legales que competen a las administraciones locales, con lo cual, tienes que colaborar con ellos, tienes que hablar con ellos y tienes que plantear un proyecto común, independientemente de que este proyecto de la ruta del legado andalusí surgiese del gobierno regional de la Junta de Andalucía, pero la Junta de Andalucía se dio cuenta del potencial tremendo y a partir de ahí crea convenio con 220 municipios. El crear un convenio con 220 municipios, con 220 pueblos, ciudades pequeñas, pero que tienen un alto valor cultural, realmente os puedo decir que es una labor titánica. De las ocho rutas que hemos visto en un principio, solo hay desarrolladas cuatro, cuatro en su totalidad, precisamente porque esto no es fácil y los que trabajamos en turismo, los que trabajamos en turismo cultural, los que trabajamos en la cultura, sabemos que esto no es fácil y lo estamos viendo actualmente en los tiempos en los que estamos, ¿no? Se recorta de todo, bueno, que os voy a decir a vosotros que habéis despedido ya la troika, pero nosotros tomamos café con ellos pero los despedimos antes, o sea, no les invitamos a pasar a nuestra casa, gracias a Dios. Pero fijaros, si estamos en un periodo de recorte, si estamos en un periodo bastante limitado lo que más va a sufrir va a ser la cultura, va a ser el turismo porque en realidad no es lo primero, no es primordial. Claro, cuando trabajas aquí lo único que vale, la única fórmula que vale sobre todo es el trabajo común, es el trabajo en colaboración que lo hemos descubierto de hace unos años a esta parte, parece que hemos descubierto el trabajo en coordinación, el trabajo en red, podemos trabajar juntos, nos podemos hablar, no somos tan inaccesibles en cuestión de gobierno, en cuestión de Europa, en cuestión de... Todo este tipo de cosas nos ha venido bien en cierta manera para recuperar otra vez y para poner las bases de lo que queremos. Antes lo hablaba con Jan Mar todos los planes que hay a partir del 2014 por parte de la Comisión Europea. No sabemos cómo va a ser o no sabemos cómo vendrán realmente una vez que se desarrollen, pero lo que sí es cierto es que es una oportunidad y eso es lo que nos va a marcar nuestro camino en los próximos años, con lo cual hay que estar muy atentos a todo ese planteamiento de las políticas. Bueno, como habéis visto la materialización turística se realizaba dentro de estos municipios conjuntamente con los ayuntamientos sacando todo ese programa, un programa de señalización, un programa de puntos de información, el acopio de información documental, la realización de folletos específicos o de dípticos, trípticos específicos de las localidades y luego sobre todo la organización de actividades de animación sociocultural. ¿Por qué me detengo? Me voy a detener en este punto principalmente porque creo que es primordial el hecho de trabajar conjuntamente con los municipios para, no para enseñarle, o sea, no llegas enseñando, llegas aprendiendo que es diferente y a partir de ahí le planteas una dinámica de difusión conjunta o de, mejor dicho, de identificación conjunta con lo que tenemos a nuestro alrededor, ni más ni menos. Eso parece muy sencillo decirlo, después de hacerlo ya es, como decimos nosotros, harina de otro costal. A partir de ahí ¿qué se plantea? Se plantea el trabajo conjunto con los municipios en cuestión de exposiciones, exposiciones temporales que van a ir rotando prácticamente por todos los municipios, que van a ir rotando por todas las ciudades más interesantes, exposiciones que identifican la zona, exposiciones que siendo una exposición por ejemplo de Marruecos, Andalucía tiene mucha, tiene mucha dependencia y tiene mucha identificación sobre todo con el norte de Marruecos en cuestión estilística, artística, arquitectónica, decorativa, en fin, de todos esos planteamientos. Con lo cual para nosotros no es raro ver una exposición de un marroquí de fotografías de Marruecos, por ejemplo, como es el caso. Pero aparte de eso también ya se empiezan a organizar directamente desde la estructura de la Fundación El Legado Andalusí una serie de modalidades de viajes. Viajes para conocer y viajes al ciudadano desde todo el punto de vista desde asociaciones propias de Andalucía que son las primeras a las que se atienden ofertándole y ofreciéndole la posibilidad de unos viajes como los que estáis viendo en la pantalla a muy buen precio a muy buen precio. O sea, estamos hablando de este programa se sacó para colectivos en un total de 20.000 registros 20.000 registros son todas las asociaciones culturales asociaciones ONG etcétera etcétera que radican en Andalucía. Esto no se sacó para afuera este programa concreto no se sacó para afuera con una idea muy concreta vamos a enseñar primero a nuestra gente lo que tiene vamos a identificarlo con lo que tiene y a partir de ahí todo vendrá porque también hay otros tipos de viajes que se abre abre el abanico y dice yo tengo para las asociaciones pero tengo viajes específicos para conocer la provincia a la gente de la provincia es la propia gente de la provincia de Granada en este caso de Jaén de Córdoba de Sevilla la que va a conocer esas provincias concretamente pero también hay otro tipo de comercializaciones como por ejemplo con el viaje del corte inglés la agencia de viajes del corte inglés se sacan algunos viajes más exclusivos dándole un matiz un poco más exclusivo o sea con lo cual abrimos aún más ese abanico de posibilidades de visitar la ruta de visitar culturalmente Andalucía pero en definitiva y ya que por desgracia todo se mide por desgracia últimamente todo se mide en productividad y en cuestiones económicas lo digo porque vengo de la cultura del campo de la cultura principalmente o sea que como desgraciadamente todo se mide por cuestiones de productividad muchas veces son programas que no terminan de cuajar que no terminan de andar y que no terminan de arrancar el primer año lo pone al siguiente año fuera porque preveemos tener en fin eso nos va a pasar prácticamente a todos y prácticamente en nuestro ámbito seguro que nos pasa también los viajes para escolares estábamos bueno hemos visto tres tipos de viajes para todo el mundo abierto a todo el mundo pero también la identificación de los escolares las visitas de los escolares por las diferentes rutas a través de la ruta o sea conocen Andalucía a través de la ruta es una excusa una excusa para que conozcan pero tienen una serie de programas específicos para conocer la ruta y para conocer en clave concreto de Andalucía igualmente o conjuntamente en una en una estrategia que se hizo conjuntamente dentro del gobierno regional con educación con la consejería de educación se unieron precisamente para ofertar a todos los escolares a todos los escolares dos minutos tres minutos ya y me queda Uxda todos los escolares su realidad y su patrimonio otro tipo de actividades mucho más de ocio talleres talleres para recuperar ciertas tradiciones talleres para recuperar músicas concretas la implantación conjuntamente las fiestas ya tradicionales o sea si había ya fiestas tradicionales que conformaban prácticamente nuestro calendario dentro de Andalucía como institución la intentas hacer el acopio intentas traerlas al desarrollo de la ruta delegada andalusí el pabellón bueno lo cual tiene un pabellón concreto también esto es muy interesante sobre todo también por el trabajo conjunto de difusión hay muchas veces que los municipios pequeños los municipios chicos no tienen la posibilidad de hacer una difusión turística y de hacer una difusión en los términos en los que prácticamente todos conocemos de ferias internacionales de ferias nacionales habrá municipios tan chicos que no puedan esto da la cobertura también la fundación legada andalusí en este caso daba la cobertura y da la cobertura para que los municipios integrantes de la ruta tengan la posibilidad de difundir toda su toda su oferta oferta turística ya sea a nivel gastronómica ya sea a nivel artesanal ya sea a nivel paisajística ambiental de ocio todo lo que sea necesario también le daban la posibilidad dejándole un fin de semana en el museo que gestiona el legado andalusí en el parque de las ciencias de Granada allí se gestiona un pabellón y dejaba a los municipios tener la posibilidad de hacer esa promoción bueno paso a su vez también se trabaja mucho se trabaja directamente con los establecimientos que forman esa ruta como establecimientos colaboradores no es una cuestión de decir yo me voy a aprovechar de ti me voy a dejar o me voy a me vas a dejar un espacio para hacer mis cosas no, no, no vende la mano conmigo promocionate conmigo como restaurante como hotel como hostal como cualquier cosa vas a tener la posibilidad de promocionarte con lo cual estamos generando realmente un movimiento vivo y un movimiento vivo que se une a un a una dinámica de de vertebración cultural que fue para la que en un principio se desarrolló y se planificó el legado andalusí otro tipo de quiero pasar directamente bueno esto es otro cuestión de tarjeta amigos que los tenemos ya lo tengo aquí bueno voy a pasar muy rapidito si me deja un minuto paso paso muy rápido el proyecto se está desarrollando ahora hay un proyecto de turismo cultural que se está desarrollando conjuntamente entre Andalucía y Uxda no tienen nada que ver son proyectos diferentes el que hemos visto de la ruta del legado andalusí no tiene absolutamente nada que ver con este que voy a que voy a presentar ahora mismo me parecía muy interesante sobre todo por los fenómenos que se están dando actualmente en cuestión del turismo sobre todo porque vemos que está creciendo o creció en su momento ahora se está quizá equiparando un poco o equilibrando un poco pero creció en su momento los grandes desarrollos turísticos donde eran todo incluido pero no salías de ahí los desarrollos de todo incluido como por ejemplo el Caribe esos hoteles a los que vas no sales de allí y tienes todo pero no conoces realmente el país es un problema lo conoces si tienes alguna excursión pero hay mucha gente que no lo hace por miedo en muchos casos o por simplemente porque está muy a gusto dentro del hotel durante una semana con todo incluido ¿no? aquí está pasando lo mismo en Marruecos en la zona de la región oriental en la zona de la región oriental de Marruecos en Saidía muy cerca de Nador Nador Saidía toda la parte norte de la región oriental mediterránea se están produciendo todos esos desarrollos de hoteles donde es todo incluido un hotel donde tienes todo incluido pero no sales no ves no conoces no vives el país bueno la idea de este proyecto en sí fue un planteamiento de la actuación sobre un edificio ya concreto para hacerlo centro de interpretación para hacerlo recepción de visitantes o sea un centro de recepción de visitantes y sobre todo nuestra máxima preocupación era la de implicar a la sociedad implicar a la propia sociedad marroquí en su valor en su valor de bueno en el conocimiento de su ciudad y en el conocimiento de su patrimonio bueno estas son fotografías que ya han terminado vamos ya terminadas estáis siendo casi casi los primeros en conocer esta actuación y bueno un centro de interpretación donde prácticamente bueno era un edificio donde no había absolutamente nada y se plantearon estas tres estos tres espacios principalmente para implicar como digo a esa población con el tema de tener una sala de exposiciones temporales y tener un centro de interpretación para que supiesen lo que es su historia y para que supiesen lo que es su propio patrimonio bueno en el centro de recepción de visitantes donde prácticamente si conocéis Marruecos sabréis que toda la vertiente atlántica está con un nivel de desarrollo turístico bastante grande pero estamos hablando de una región como es la región oriental que tradicionalmente no ha tenido ayudas es como la zona independiente como la zona independentista de Marruecos y nunca llegó a tener las ayudas institucionales que tuvieron otras regiones a partir de ahora se modifica pero se modifica precisamente por los nuevos hoteles que están llegando y se modifica ese planteamiento haciendo de Uxda una ciudad que está prácticamente a 40 kilómetros de Saidía de esos grandes de la costa de esos grandes hoteles de todo incluido se realiza una actuación porque quieren convertir a Uxda en una ciudad cultural sí para meterla dentro de un circuito turístico sí perfecto pero que hacemos con los habitantes que hay allí en Uxda estamos hablando de una población que tiene un nivel de analfabetismo bastante grande estamos hablando de una población con unos problemas sociales bastante fuertes ¿cuál es el planteamiento? no podemos hacer un museo para el visitante de fuera porque caemos en lo mismo caemos en lo del taxista el taxista que no sabe para nada dónde están sus cosas entonces bueno dentro de esa intervención la idea era os voy pasando esto era el identificar precisamente a esa gente con su pasado el planteamiento también dentro de la medina de dos rutas culturales o de dos sí dos itinerarios sí, sí voy a corto ahora mismo bueno otra actuación fue en el parque convirtiéndolo en un parque un parque bellísimo un parque bellísimo que lo tenían cerrado lo tenían cerrado porque bueno ¿cómo lo vamos a abrir? si es que no hay nadie no vienen turistas es un parque donde hay un problema serio de drogadicción de jóvenes donde llegan al parque y lo han tomado como suyo vamos a intervenir en ese parque vamos a sacar elementos suficientes como para que en ese parque se pueda convivir se pueda ver una de las intervenciones fue hacer de ese parque como una especie de informativo de plantas o de jardín botánico un jardín botánico donde se recuperasen todas las plantas que existen en ese jardín y se pusieran al servicio también de todos los ciudadanos con esto ¿qué quiero decir? con esto sobre todo con estos dos ejemplos que he puesto de manera muy rápida y pido disculpas por haberme pasado no podemos olvidar dentro del desarrollo turístico los aspectos culturales propios de cada sitio no podemos olvidar tampoco dentro de ese desarrollo de ese desarrollo turismo para todos ofrecer el mismo tipo de información para todo el mundo o sea tenemos que ser bastante desde ese punto de vista tenemos que ser bastante como diría buscaría la palabra bastante discriminativo en cuestión de dar esa información dependiendo de la persona que nos llegue pero sobre todo y quiero terminar con esto tener claro que la identificación por parte de la sociedad de su cultura de su espacio de su ciudad hará mucho más fácil la venta turística hacia todo el mundo y eso es todo muchísimas gracias por la atención gracias